El primer galar donado ha unido a profesionales del marketing y de la enseñanza para diseñar experiencias de aprendizaje destinadas a las empresas y sus responsables con la finalidad de brindarles las competencias que exige un mundo cada vez más digitalizado. Claro que sí. El premio Tecnología Siglo XXI-2019 en la categoría Formación es para Digital Innovation Center. Recoge la distinción doña Laura García, directora general de la firma. Se lo entrega don Antonio Queijeiro, director del suplemento. www.digitalinnovationcenter.com Con profesores que han transformado grandes compañías. Ven, pero no vengas a estudiar. Ven a crecer. Buenas noches. Bueno, yo seré muy breve, como nos habéis pedido. Desde Digital Innovation Center estamos muy agradecidos por el premio porque nos esforzamos muchísimo en hacer formaciones de muchísima calidad, tanto para las compañías como para los alumnos. Y lo que hacemos para ello es cambiar la metodología y hacer que el 80% del tiempo de la formación esté basado en la práctica, solo un 20% en la teoría. Y lo hacemos con el ánimo de que se crezca lo máximo posible en este mundo que necesita tanto de la innovación. O sea, creemos que las empresas tienen una demanda altísima de profesionales digitales y que realmente no hay tantos profesionales en el mercado. Entonces, nosotros nacemos con la vocación de formar a esos profesionales y lo hacemos a través de profesores que pretendemos que no sean docentes, sino que sean profesionales del sector como vosotros que puedan transmitir todas sus experiencias. Muchas gracias. Seguiremos luchando y trabajando duro para seguir generando talento y para cumplir con las demandas de hoy día que tienen tantas y tantas empresas. Muchas gracias.